aquí me encuentro postulando a un proyecto de la cual tengo que hacer un vídeo pitch en menos de 90 segundos por lo cual la organización y la práctica es clave pero para hacer el trabajo más sencillo le voy a enseñar lo que hago yo en primer lugar yo me voy a ir a premiar de acá le voy a colocar nuevo proyecto voy a colocar vídeo pitch aceptar nos vamos a ir a archivo nuevo título heredado y aquí el ancho y el alto es 1280 x 720 que es para obtener un vídeo hd es los hd son x 720 vamos a colocar aceptar y acá nosotros vamos a colocar un fondo que es de color negro y vamos a colocar nuestro texto pero antes de eso vamos a ver si nuestro texto cumple con esos 90 segundos bueno este es mi texto la cual yo voy a copiar me voy a ir acá a un programa que se llama palburca que es gratuito en la cual uno puede convertir de texto a voz pegamos le quitamos la velocidad menos uno le damos archivo guardar archivo de audio y va a quedar en guapo entonces nosotros le damos a guardar nos dice que la grabación está completa entonces este es nuestro archivo de audio vamos a abrirlo 90 segundos son un minuto 30 por lo tanto cumple ahora nos vamos y seleccionamos la opción de texto texto y lo que vamos a hacer es colocar un texto lo más cercano o lo más encuadrado a este espacio de aquí vamos a reducir el tamaño hasta un 30 por ciento y vamos a pegar nuestro texto cambiamos la letra la dejamos en esta y ahora si pegamos podemos reducir aún más vamos a dejar en 15 25 la idea es que entre todo el texto entonces aquí le damos a cerrar ya quedó todo guardado luego vamos a volver a crear un nuevo título nuevo título heredado aceptar y aquí solamente le damos a colocar el fondo negro cerrar lo vamos a arrastrar a la secuencia y a esta secuencia nosotros vamos a buscar hasta un minuto y medio o menos de un minuto y medio que vendría a ser acá luego colocamos nuestro posteriormente nos vamos a controles de efectos seleccionamos nuestro título le hacemos un zoom lo colocamos en esta posición en este rango por qué? porque acá abajo va a estar la cámara en esta sección de acá entonces si este es mi inicio nosotros aquí vamos a colocar esto como posición y al final vamos a dejar ahí más o menos entonces como ven yo voy a girar o sea va avanzando esto va avanzando y listo entonces ahora le vamos a dar archivo guardamos este video pitch y ahora nos vamos a exportar archivo exportar medios y vamos a colocar guión video pitch guardar exportar entonces yo me voy a la carpeta donde hago los rendereados y aquí está el guión video pitch entonces como pueden ver aquí va avanzando este texto y así yo lo voy leyendo mientras la cámara está más o menos en este sector entonces como ustedes pueden ver aquí está el sistema ahí el video está corriendo mientras uno cuando se sienta está si se fijan aquí dejo un espacio en la cual yo puedo estar leyendo mientras está grabando entonces así no se ve se ve que uno está hablándole a la cámara y no que está leyendo así no se ve como si se ve las leyes lo que está no se ve se ve así no se ve